Bueno, vamos en este vídeo con varias noticias sobre Messi, un Messi que disputó este pasado domingo uno de sus últimos partidos con el Paris Saint Germain, un Messi que cumplió, aunque ya se le ve más fuera que dentro del equipo paresino también sobre el terreno de juego, pues bien, un Messi que fue también fundamental en la victoria 1-2 ante el Auxerre ya que sumó su asistencia número 16 en liga en uno de los dos goles que hizo su compañero en la delantera, Kylian Mbappé y así certificó ser el líder en asistencias de la Ligue 1 además de todo esto, se ratificó como el jugador más determinante de las grandes ligas al sumar un total de 20 goles y 20 asistencias, eso sí, en todas las competiciones en las que ha participado pero no solo participó en uno de los dos goles, sino que en los dos tantos de Mbappé a los 6 minutos el argentino estuvo en la triangulación que terminó con el gol de Mbappé y a los 8, solo dos minutos después, como decimos, dio la asistencia del 0-2 en ese gol hubo equitique, hizo un movimiento para desarticular a la defensa local Messi participó en algunas acciones más del equipo pero ya no se movió el marcador en lo que a goles del PSG se refiere un mes y al que le quedan solo dos partidos con el PSG recordemos, el próximo sábado día 27 a las 21 horas hora peninsular española en el campo del Racing de Estrasburgo y terminará la temporada y su trayectoria en el PSG el sábado día 3 de junio, también a la misma hora, a las 21 horas hora peninsular española mientras tanto desde España se sigue hablando mucho sobre el posible retorno de Leo Messi al Fútbol Club Barcelona estos vídeos atrás hablemos de las declaraciones de Rafa Ayuste vicepresidente deportivo de la entidad incluso de jugadores de la primera plantilla como Ronald Araujo y en este caso ha sido Xavi Hernández, el entrenador del equipo culé que también anteriormente se había referido y esta vez también ha hablado sobre el tema en la rueda de prensa previa al partido de Liga en Pucela ante el Real Valladolid y a la pregunta de qué le decía a los escépticos por el fichaje de Messi Xavi comentó que está en el aire, depende de muchas cosas poco más puedo decir es una persona espectacular y vamos a ver si se puede dar depende de su intención de Messi esto poco después de que el diario Sport afirmara que el Barcelona ha realizado un informe económico y que se valora muy positivamente la vuelta de Messi al Barcelona y es que el argentino podría dejar más de 230 millones de euros en la caja del club 150 por sponsors y otros 80 adicionales en ticketing además por supuesto del interés a nivel deportivo de Xavi en el argentino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!